El templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona es la obra de mi vida. Soy el arquitecto de la Sagrada Familia. Empecé a trabajar en ella a los 31 años y su construcción continúa después de mi muerte, ocurrida en 1926. Mi nombre es Antonio Gaudí Cornet y nací en 1852. Mi padre era de Riudón y mi madre de Reus. En estas dos poblaciones del Weichkamp pasé mi infancia. Pronto vine a Barcelona para estudiar arquitectura, la pasión de mi vida. Vivía detrás de la maravillosa iglesia gótica de Santa María del Mar, en una pequeña habitación realquilada con mi hermano francés. No teníamos dinero y yo trabajaba como delineante para algunos arquitectos. Así es como participé en el Parque de la Ciudadela en 1871. Hice la verja y las puertas, esta glorieta y sobre todo la gran cascada. Detrás de ese genio me dejaron poner mi nombre, ya que al no tener todavía el título de arquitecto, no podía firmar oficialmente el proyecto. Lo mismo ocurrió con el vecino Mercado del Born, la primera gran construcción de hierro de la ciudad. También ayudé al arquitecto que hizo la reforma del Santuario de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. También ayudé al arquitecto que hizo la reforma del Santuario de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. Justo entonces obtuve el título de arquitecto. Yo tenía 26 años y el director de la Escuela de Arquitectura comentó, hoy hemos dado el título de arquitecto a un genio o a un loco. Empecé a hacer pequeños proyectos por mi cuenta. Gracias a mi maestro Joan Mortorell, el alcalde Ríos y Taulet, me encargó estas farolas. Como Barcelona es una ciudad marítima y mercantil, representan elementos de naves y del dios mitológico del comercio, Mercurio, como su casco alado y las serpientes. En 1883 hice la vivienda de la familia Vicens. La decoración copia elementos naturales sacados del mismo solar. Las hojas de palmito en la puerta o las flores de tajetes en la cerámica de las paredes. Es lo que hacían mis compañeros de generación, los grandes arquitectos del modernismo catalán, entre los que destacan Domenic y Montaner y Puig y Cadafalc. Aunque la casa Vicens y mis primeras obras son de este estilo, muy pronto me separé del modernismo para hacer mi propia revolución arquitectónica. Alcalde de Dem suggests que la mercantil Cuando tenía 31 años, Josep María Bocabella y la Asociación de Devotos de San José, que había fundado, me encargaron la continuación de las obras de la Sagrada Familia, empezadas por otro arquitecto hace un año. Las columnas de la cripta llegaban a un metro y tuve que aprovecharlas. Trasladé allí mi estudio, porque sería la obra de mi vida. Una vez cerrada la cripta, construiría encima el templo más elegante de la cristiandad, donde pondría en práctica todas mis ideas constructivas, no aprendidas de los libros de arquitectura, sino directamente de la naturaleza, la obra de Dios. El segundo hecho importante de mi vida profesional fue haber conocido a Eusebio Güell, un rico industrial que se convertiría en mi mecenas y amigo, justo cuando acababa de salir de la escuela. La primera gran obra que me encargó fue la portería de su finca. Trasladamos a la arquitectura el poema La Atlántida, de nuestro común amigo, el sacerdote y poeta Musen Jacinto Verdaguer. El dragón Ladón guarda el jardín de las espérides, donde Hércules roba el brote decimal del naranjo de frutos de oro. Gaudí no hubiera hecho nada sin Güell. Él llega de un pueblo, de una ciudad pequeña como Reus. No conocía a nadie en Barcelona. ¿Quién le iba a encargar obras? Comenzó haciendo unas casitas ridículas de planta baja y piso en San Martín de Provenzals, un kiosco que le encargó un caballero que quería hacer unos subinarios públicos. Pobre, acepta todo lo que se le presentaba, hasta que conoció a don Eusebio Güell, que sería su mercena durante toda la vida. Gaudí fue un trabajador incansable, no hizo otra cosa que arquitectura y tenía muy claro lo que quería hacer. No consideraba que estuviera haciendo unas maravillosas obras de arte o una genialidad. Hacía lo que le dictaba su espíritu, su mente y su corazón. Y en este sentido es diferente a todos los demás arquitectos. No tiene escuela. Además, un pariente de Eusebio Güell me encargó un pabellón en comillas que denominamos el capricho por su atrevida decoración modernista. El 19 de marzo de 1886 se celebró la primera Eucaristía en la Sagrada Familia. Inauguramos la capilla de San José en la cripta, los santus, la aclamación en lengua latina de los ángeles a Dios. El único santo es como mi firma cuando hago un altar. Como modelos usé los huérfanos de la Casa de Caridad de Barcelona. Mi amigo Eusebio quiso que yo le construyera su casa, el Palacio Güell. La fachada de estilo veneciano la dibujé 25 veces hasta encontrar la definitiva. Se inauguró durante la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Lo visitaron presidentes y reyes de varios países y me dio gran fama como arquitecto. El escudo de Cataluña tiene hasta el dragón alado que servía para identificar a los reyes medievales de la corona de Aragón, ya que en catalán antiguo dragón se dice Daragó. Cuando le estaban colocando, un peatón comentó, ¿qué cosas más feas ponen aquí? Y entonces Eusebio Güell me abrazó diciendo, pues ahora me gusta más. Él me apoyaba en mis innovaciones artísticas como en los arcos de las puertas. Las fuerzas pasan exactamente por dentro del arco como ocurre en la naturaleza. Nunca se habían utilizado antes en la historia de la arquitectura. Y esto me hacía dudar. Pero Eusebio Güell, con su dinero y su amistad, me animó a poner en práctica todas mis ideas revolucionarias. Poco después completé la cripta de la Sagrada Familia. Ya podríamos empezar a construir el templo encima. La clave de la bóveda, la piedra que aguanta todo el edificio, representa la escena del ángelus. Tras el anuncio del arcángel de San Gabriel, la Virgen María accede a ser la madre de Dios y se produce la encarnación de Jesucristo. Esta es la piedra que aguanta todo el cristianismo y, por tanto, la clave para interpretar todo el edificio de la Sagrada Familia. La Virgen María ofrece al mundo a su Hijo Jesucristo como salvador de los hombres. Mientras acababa la cripta, recibidos encargos de dos eclesiásticos, el obispo Joan Bautista Grau y el fundador San Enric Dossó. Grau era obispo de Astorga y me llamó para edificar el palacio episcopal. Solo hice los primeros pisos, porque cuando Grau murió, me echaron. Pero mis viajes a Astorga supusieron un gran cambio en mi vida. El obispo Grau me planteó ser cristiano a fondo, buscar en mi vida personal y artística a Dios como fin último. También me influyó San Enric Dossó como un amigo del sacerdote y admirado poeta, Mosén Jacinto Verdaguer. Dossó había fundado la congregación de Santa Teresa para dar a las niñas una educación cristiana de la misma categoría científica que la de los niños. Además quería que sus religiosas estudiasen en la universidad. Por esto tomaba como modelo a Santa Teresa de Jesús, una mujer. Casi un siglo después sería nombrada doctora de la iglesia. Estas dos revoluciones me gustaron. El problema es que San Enric construía sin un céntimo, fiado solo en la providencia de Dios para pagar cada semana a los obreros y proveedores. Con cada factura tenía un susto y yo le tuve que decir, Musén Enric, cada uno a lo suyo, usted a decir misas y yo a construir casas. El edificio está hecho con materiales muy pobres. Es el castillo interior de Santa Teresa, cuyo lema es el anagrama de Jesucristo. El escudo es el del Carmelo, el monte con la cruz y la estrella de María. A un lado, el corazón inmaculado de María, herido por una espada de dolor. Al otro, el corazón trasverberado de Santa Teresa, herido por el dardo del serafín. Las almenas son las armas de la inteligencia, las birretas doctorales y el castillo que representa el alma, tal como dice Santa Teresa, solo se puede abrir desde dentro. Aquí está su lema. Todo se pasa, solo Dios basta. Dos años más tarde, en 1892, hice uno de mis proyectos más queridos destinado a difundir el evangelio en el norte de África. Las misiones católicas de Tánger, en Marruecos. Era tan grande como la Sagrada Familia. Un ensayo general, con todas las cadencias del arte árabe y oriental, pero no se pudo llevar a la práctica. Tardamos cinco años en construir el ábside. Igual que un árbol no necesita muletas, este ábside no necesitará contrafuertes para aguantarse, como ocurre en las catedrales góticas. Porque, a diferencia de las góticas, las bóvedas de mi arquitectura conducirán los pesos de las cubiertas al suelo, sin dejar empujes laterales, que deban ser corregidos. Serán mecánicamente perfectas, como las ramas de un árbol o las estalactitas de una cueva. El ábside está dedicado a la Virgen. Plantea olivos, palmeras y la vegetación de Palestina que pisaron los pies de María. Su estrella iluminará la gran torre que un día cubrirá el ábside. Hacia ella crecen las flores silvestres. Son las humildes hierbas del solar, reproducidas a tamaño gigante. Trenzan una corona como la que los poetas ofrecen a su amada en los juegos florales, las justas poéticas tradicionales de Cataluña y Ocitania. Cuando la luz de la estrella de María ilumina el alma, huyen despavoridos los pecados. Las serpientes, las salamandras, los lagartos y los caimanes. En cambio, los vicios arraigados abandonan el alma más lentamente y dejando un rastro viscoso como estos caracoles. La primera y la última letra del alfabeto griego, Alfa y Omega de Jesucristo, principio y fin del universo. Y como María no se puede separar de su esposo y de su hijo, pongo en cada absidiolo las iniciales de las tres personas de la Sagrada Familia. La jota florida de José, la M coronada de María y la jota rodeada de espinas de Jesús. Inmediatamente comenzamos la fachada del nacimiento. Me preparé con un ayuno cuaresmal que estuvo a punto de causarme la muerte. Mi amigo el sacerdote Torras y Vallas me convenció de que comiera algo. Tenía razón. Yo pensaba que las cosas grandes han de hacerse mediante el sacrificio personal. El sacrificio de la riqueza sólo lo pueden hacer los ricos. En cambio, el ayuno está al alcance de todo el mundo. En 1899, casi al cambiado de siglo, conseguí hacer mi primera casa importante en el Eixample. Era del fabricante textil Eduard Calvet en la calle de Caspe y está resuelta en estilo barroco catalán. En la tribuna, el ciprés de la hospitalidad, la inicial de Calvet y el escudo de Cataluña. Encima las setas, que a tan aficionado era mi cliente, las bobinas de telar, los cuernos de la abundancia y dos tórtolas, símbolo del amor familiar en la vida hogareña. Alzando la vista, encontramos los bustos de los santos patronos de Vilasar, población donde nació Calvet y coronando el edificio, la cruz de Jesucristo sobre la bola del mundo. Lo que más gustó a la gente es el picaporte de Forja. Un chinche representa el pecado que chupa la sangre, la vida del hombre. La cruz de Jesucristo mata al chinche. Todo el picaporte es una alegoría del sacramento de la penitencia. Esta es la puerta de la finca de mi amigo Hermenegil Miralles, que hice en 1902. La puerta grande es para los coches, la mediana para las personas y la pequeña para los pájaros. Como el Palacio Whale y la Casa Calvet, la corona, una gran cruz cristiana. Las paredes no son rectas y planas, forman curvas y superficies alaveadas, como los huesos del cuerpo humano o las grutas de las montañas. Una de sus características es la ingenuidad, su capacidad de extasiarse viendo las formas de la naturaleza y pasarlas a la arquitectura y a la construcción. Fue una persona ingenua, que tenía su carácter, que a veces era fuerte, como los del Vashka. Se habla de la naturaleza como si fuera una religión animista, como si fuera un panteísmo. No, no. Gaudí siempre fue católico y siempre entendió que la naturaleza se le ofrecía a él como se le ofreció a San Francisco de Asís. Antes de San Francisco de Asís, la naturaleza se consideraba una cosa falsa, que los que veían los sentidos era falso, que la única realidad era la otra vida. Y San Francisco dice, no, señor, la naturaleza es obra de Dios y como tal se ha de amar. Así, Gaudí veía en la naturaleza la obra divina. Es famosa una frase suya, Dios continúa la creación a través del hombre. Quiere decir que el hombre a través de la lección de la naturaleza puede continuar la creación divina, porque la naturaleza es creación divina. La arquitectura no, es humana. En cambio la de Gaudí, como se acerca tanto a la naturaleza, tiene ese soplo divino que la caracteriza. Es lo que ocurre con esos viaductos del Pargüel, que construía entre 1900 y 1903. El modelo es la naturaleza, creada por Dios para los hombres, con su inteligencia infinita y su amor infinito hacia nosotros. Yo, el arquitecto, solo aspiro a ser un modesto colaborador que con su misma materia, con su misma luz, con sus mismas leyes geométricas y mecánicas, continúa la creación. Pero esto requiere mucho trabajo, mucha lucha, porque el universo, la materia, ha sido castigada por el pecado del hombre. Desde que fuimos expulsados del paraíso y hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial, hay que trabajar con dolor y fatiga para obtener estas construcciones que parecen espontáneas por su simplicidad. Por otra parte, no recuerdan las grutas de Montserrat, donde los cristianos se refugiaban de sus perseguidores para vivir orando a Dios, amando a la patria y en comunión con la naturaleza. Esto quería ser el Parque Güell, un Montserrat tocando a Barcelona. Los dos pabellones de entrada son el decorado del liceo para la ópera Hansel y Gretel. La cabaña de los dos hermanos y la casa de la bruja representan la diversión mundana, el colorido infantil. Enseguida accedemos a la escalinata griega, reproducción de la colina de Delfos con sus tres fuentes. La primera representa la naturaleza, la segunda la cabeza del dragón alado del escudo de Aragón y Cataluña, sobre el mar Mediterráneo. Y la tercera, Pitón, el dragón vencido por Apolo en Delfos, guardián de las aguas subterráneas. El trípode de la famosa Pitonisa se ha convertido en un monumento a la Santísima Trinidad, porque somos de cultura griega, de nación catalana y de religión católica. El estilo dórico arcaico, en el nacimiento de la Grecia clásica, es uno de los momentos del arte en que el espíritu supera la materia. La cultura griega, una primera revelación de Dios a la inteligencia humana. Después, el bosque sagrado, la naturaleza, donde como a través del arte, también se nos revela Dios. Los caminos y viaductos conducen en el punto más alto a la cruz de Jesucristo, revelación definitiva de Dios a los hombres. Había cumplido 54 años cuando Josep Balló me encargó mi primer gran proyecto en el Paseo de Gracia, la calle más importante de Barcelona. Es conocida popularmente como Casa de los Huesos, porque las columnas de la tribuna son falanges de los dedos de la mano. Los balcones son también máscaras óseas de la cara, extendidas sobre el prado florido. Es el festín del dragón de lomo azul, rosa y verde, que ha sido vencido por la lanza de San Jorge. Esta lanza es la torre donde incrusté los anagramas dorados de José, María y Jesús, los tres miembros de la Sagrada Familia. Ellos son los que alzan la cruz en el centro de la ciudad. Esta es mi casa en el Parque Ouell, construida por mi ayudante francés Berenguer. Las bolas de piedra del suelo sirven para rezar el rosario. 150 Ave Marías a la Virgen. Aquí murió mi padre en 1906 y mi sobrina Rosetta en 1912. Me quedé solo y las mismas monjas que cuidaron de mi padre y de mi sobrina se ofrecieron a seguir atendiendo la casa. Yo dormía en un jergón de paja, con la ventana abierta y sin calefacción, según mi costumbre. Por la mañana me duchaba con agua fría, saludaba la imagen de San Antonio de la Puerta y bajaba andando hasta mi parroquia, San Juan de Gracia. En esta capilla participaba cada día en la Eucaristía y cada día recibía la comunión. Los techos son de trencadís, trozos irregulares de cerámica. Los firmó francés Berenguer, pero en fin, algo tuve que ver. Si era domingo, iba a misa a la catedral, donde siempre me sentaba aquí. Después de desayunar, seguía andando hasta la Sagrada Familia. Bajaba la cripta a saludar a Jesucristo en el Sagrario y empezaba mi jornada de trabajo, con una pausa a mediodía para comer los vegetales que me preparaba la portera. A las cinco de la tarde cogía el abrigo, el sombrero y el bastón, me metía unas avellanas en el bolsillo, donde también llevaba el rosario y caminaba mi ruta habitual por el Eixampla hasta el barrio gótico, buscando la intimidad con Dios. Saludaba la imagen de San Roque de la muralla romana, junto a la catedral, y entraba por las estrechas calles hasta el oratorio de San Felipe Neri. Allí rezaba cada tarde y conversaba con mi director espiritual, el padre Luis María de Bailes, que me administraba el sacramento de la penitencia en un confesionario como este. Estábamos de acuerdo en que mi principal defecto era el mal genio, contra el que luchaba sin conseguir dominarlo, sobre todo cuando algún ignorante o presuntuoso intentaba discutir conmigo de arquitectura. Una tarde de 1902 me encontré con esta sorpresa. Mi amigo, el pintor modernista Joan Limona, había tomado mis facciones para representar en estos dos grandes cuadros del presbiterio a San Felipe Neri, enseñando la doctrina cristiana al pueblo, sobre todo a los niños, y en un milagro mientras eleva a Jesucristo presente en el pan consagrado. Sí, es lo que yo pretendía al alzar el templo de la Sagrada Familia, al que estaba dedicando mi vida, mi inteligencia y mi capacidad artística. Mostrar todo el cristianismo y adorar a Jesús, Dios y hombre, en el milagro de la Eucaristía. Muy cerca, acabé en 1909 en la Casa de Bellesguar, sobre las ruinas del palacio gótico del último rey de la dinastía catalana, Martín el Humano. Las cuatro barras rojas de su escudo, símbolo del pueblo catalán, ascienden helicoidalmente hasta alcanzar la corona de la soberanía. Como en todos mis edificios, el punto más alto lo ocupa la cruz de Jesucristo, con cuatro brazos dirigidos a los puntos cardinales. Los trabajos del Parque Güell fueron muy largos. Los simultaneaba con mis viajes a Mallorca, donde restauré la Catedral Gótica. Allí, estudiando a fondo las ceremonias litúrgicas, pude preparar el proyecto de la nave de la Sagrada Familia y dejé muchos elementos litúrgicos, como este baldaquino. En 1911, a los 59 años, caí enfermo de fiebres de malza. A punto de morir, mis amigos me trasladaron a Pucherdá, a los Pirineos. Hice testamento dejando mis pocos bienes a la iglesia. Pero Dios dispuso que me recuperase y siguiera viviendo. Meditaba el cántico espiritual del místico castellano San Juan de la Cruz. A las puertas de la muerte diseñé la fachada de la pasión de la Sagrada Familia, centrada en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Se construiría muchos años más tarde. Su desnudez muestra la pena del universo por la muerte del Hijo de Dios. Sus arcos rotos manifiestan la crueldad del sacrificio de Jesucristo. Mi última obra civil fue una casa de pisos para el matrimonio Milá-Segimón. Los peatones del Paseo de Gracia la bautizaron la cantera, porque realmente monté una cantera en el solar para construir esta fachada escultura. Yo dirigía las obras desde la acera y hasta forjé personalmente el balcón del tercer piso del Chablán para mostrar a mi colaborador, Josep María Yuyol, cómo tenían que ser los demás. El desbando donde ahora hay un museo lo hice con mis característicos arcos parabólicos, estructura mecánicamente perfecta que causaría la admiración de grandes arquitectos como Puig y Cadafal o Le Corbusier. Esto me permitió recuperar el terrado con un espacio útil. Un jardín de esculturas que son las chimeneas, las salidas de las escaleras, los tubos de ventilación, grandes esculturas hechas de cemento, de trencadís, trozos irregulares de cerámica o incluso de vidrios de botellas rotas. Es un ensayo para las agujas de la Sagrada Familia. A partir de ahora me dedicaría en exclusiva a alzar el templo. El tejado representa las nubes porque justo en este punto, en el centro del Chaflán, tenía que colocarse una gran imagen de la Virgen con el niño. El perfil de la sierra de Coilserola es el mismo que el de la cornisa. Saluda el descenso de la Madre de Dios sobre el centro de la ciudad con la oración del ángelus que yo rezaba cada mediodía y cada tarde. Ave llena de gracia, el Señor está contigo. La palabra María la sustituí por una rosa mística a los pies de la gran estatua. Cuando los propietarios se negaron a ponerla, me enfadé mucho y abandoné la construcción. No me dejaban honrar a la Virgen con la mejor obra de mi madurez. Si lo hubiera sabido antes, no hubiera aceptado el encargo, ya que la Madre de Dios es lo que da sentido a todo el edificio, como una sonrisa da sentido a una cara. Acabamos en los tribunales y gané el pleito. El dinero obtenido lo entregué caritativamente a los pobres. La Madre de Dios He que la fachada de la cantera recuerda la construcción natural de Montserrat. Yo pregrinaba con frecuencia a la montaña santa y al santuario de la Madre de Dios. Siendo estudiante, había colaborado en la construcción del ábside neorrománico. Ahora estaba terminado el tercer misterio de gloria del Rosario Monumental. La madrugada del día de Pascua, cuando las hierbas exhalan el más delicado aroma y los ruiseñores cantan, un rayo de sol entra hasta el sepulcro vacío. Es el momento de celebrar la Eucaristía. Las flores, los pájaros, las rocas y el sol se asocian a la liturgia para cantar la resurrección de Jesucristo, explicada a las dos mujeres por el ángel. Una idea poética. Esto es mi arquitectura, arquitectura sin arquitectura, hecha con elementos naturales y no con elementos artificiales como los de mis compañeros de generación, los grandes arquitectos modernistas catalanes. El escudo de Cataluña, las cuatro barras de la antigua corona de Aragón, representan aquí, en Montserrat, nuestra fe en la resurrección de Cataluña. También acabé entonces el banco del Parque Güell. Las formas continuas son las perfectas. Por eso, en la naturaleza, todas las formas son continuas. Los colores del trencadís son los de la sarada familia. El amarillo, el verde, el azul, sobre el fondo blanco que es la vida humana, desde el nacimiento hasta el cielo. En el cielo los ángeles viven una oración continua. Los hombres, en cambio, no podemos hacer una oración continua. Solo una suma de pequeñas oraciones, como estas grabadas en cada pieza del banco. Están escritas al revés, para que la Virgen María las lea desde el cielo. La Virgen María las lea desde el cielo. En cambio, en la Sagrada Familia disminuían tanto las limosnas que paralizaron la obra. Yo me negué y salí a mendigar a la calle. Primero a mis conocidos y después a todo el mundo. Cada semana pedía limosnas para poder pagar el sábado a los pocos albañiles y escultores que habían quedado. La gente nos llamaba la Catedral de los Pobres. Entrad a la Catedral de los Pobres. Sin dinero solo podíamos continuar poco a poco la fachada del nacimiento. Expresa la perturbación gozosa del universo, del cosmo, por la entrada de Dios en el espacio y en el tiempo, por el nacimiento del Hijo de Dios. Las sostienen las columnas de María y de José, desde la que los ángeles anuncian el acontecimiento al universo. Sus anagramas, con el de Jesús, centran las tres puertas representativas de las tres virtudes sobrenaturales por las que se entra en la Iglesia Católica. La fe, la esperanza y la caridad, enmarcadas por los carámbanos helados de la noche de Navidad. Desde fuera, sin poder participar, lo contemplan los pecadores convertidos en monstruos, ya que el pecador se deshumaniza y se acerca a la bestialidad. La puerta de la virtud de la fe, está centrada en Jesús adolescente, en el templo de Jerusalén, mostrando su corazón divino, que liban abejas místicas. Las aves y las plantas son las de Palestina. Es encontrado por María y José, y admirado por su primo Juan, y el padre de éste, Zacarías. En las peanas se representa la visitación de María a su prima Isabel, y a Jesús trabajando en su taller. Una imagen a la que yo tenía mucha devoción, y llamaba el Fustereret. Encima, la presentación del niño Jesús en el templo. En el pináculo, el dogma de la Inmaculada Concepción. María sobre la lámpara de tres picos, símbolo de la Santísima Trinidad. La mano de Dios, representación de su providencia, que gobierna el mundo y cuida de los hombres. Y las espigas de trigo y racimos de uva del sacramento, de la Eucaristía, misterio de fe. La puerta de la virtud de la esperanza, está centrada en José, enseñando su oficio a Jesús, con las herramientas de carpintero alrededor y bajo la parra del hogar. Joaquín y Ana, padres de María y abuelos de Jesús, contemplan la escena. En las peanas, dos momentos de esperanza. La degollación de los inocentes y la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Por eso las aves y las plantas son las propias del Nilo. Encima, el matrimonio de María y José. Y más arriba, José gobierna entre escollos la nave de la Iglesia Católica. El pináculo es una peña de Montserrat, con mi inscripción, Sálvanos, porque la última esperanza de Cataluña y de los catalanes, es la Virgen de Montserrat. La puerta de la caridad es la más grande, porque la virtud de la caridad es la mayor. El nacimiento se apoya en el árbol genealógico de Jesús, las raíces humanas de la Sagrada Familia, desde Adán hasta Cristo. Los ángeles lo anuncian al universo y cantan unos con los instrumentos de la música culta y otros con los instrumentos de la música popular. Las plantas de Cataluña florecen antes de tiempo para acompañar al niño y vienen a cantarle todos los pájaros, como recita el villancico popular al Candle to Sails. Las estrellas del firmamento con las constelaciones del Zodíaco adoptan la misma posición que la noche de Navidad. Se acercan los pastores y los reyes magos, guiados por la estrella, mientras cantan los ángeles niños. También hay un gigantesco rosario, mi oración diaria de 150 Avemarías. Encima, la escena de la Anunciación en que la Virgen María accede a ser la Madre de Dios. Por este acto y esta vida de perfecto amor de Dios, de caridad perfecta, es coronada por su Hijo Jesucristo, Dios y Hombre, como Reina del Universo. Asisten su esposo José y el discípulo Juan, que nos representa a todos sus hijos espirituales. El pináculo comienza con el monograma de Jesús. Las letras JHS, que en latín significan Jesús salvador de los hombres, enmarcado en una gran cruz griega de cuatro brazos iguales. Los ángeles del cielo doblan la rodilla ante el nombre de Jesús. El huevo representa la resurrección y el pelícano es un símbolo de la Eucaristía, en que Jesús mismo se nos da como alimento, ya que, según la leyenda, el pelícano se hiere a sí mismo en el pecho para alimentar con su sangre a sus polluelos. Como la caridad no se acabará nunca y permanecerá para siempre el cielo, la puerta acaba en un ciprés, un árbol eterno, con las tres personas divinas, la letra tau inicial de Dios Padre en griego, la letra x inicial de Cristo y la paloma del Espíritu Santo. Las otras palomas blancas son las almas puras, que por vivir la castidad se refugian directamente en el amor de Dios, la caridad. Esta fachada del nacimiento la acabará muchos años después, en la Navidad del año 2000, el escultor japonés Etsuro Soto. Comencé a trabajar en la fachada del nacimiento en 1978, iniciada por Gaudí en 1892, y que yo he tenido la suerte de acabar a finales del siglo XX, en la Navidad del año 2000. Después de un cuarto de siglo, he encontrado el espíritu de Gaudí a través de las piedras del templo expiatorio de la Sagrada Familia, y me he convertido al catolicismo y he sido bautizado. Gaudí es mi maestro y mi compañero. Me enseña cómo tenemos que construir ese templo y cómo tenemos que vivir. Él quería construir un mundo mejor para la humanidad, porque a través del arte, como en este templo de la Sagrada Familia, encontró el camino hacia Dios. Mi trabajo no es sólo estudiar y admirar lo que Gaudí hizo, sino seguir el camino que caminaba Gaudí, intentar ir a donde Gaudí quería ir. Hemos de tener siempre una filosofía del bien. Esta fachada transmite esperanza e ilusión, porque muestra el nacimiento de Jesús, que es luz del mundo. Es la esperanza para el futuro de la humanidad. También acabé la cripta de la colonia Güell, una colonia obrera cercana a Barcelona, realizada según las enseñanzas sociales del Papa León XIII. El Crismón une los símbolos de las tres personas de la Sagrada Familia, la Cruz de Jesús, la M de María y la Sierra de José, con las iniciales de las tres personas divinas, la P de Pater, Dios Padre, la F de Filius, Dios Hijo y la S de Espíritus, Dios Espíritu Santo, que une al Padre y al Hijo. Es la Trinidad del Cielo y la Trinidad de la Tierra. Es el ensayo a una escala reducida de toda la estructura del Templo de la Sagrada Familia. Las columnas de esta cripta, como después ocurrirá con las de la Sagrada Familia, parecen árboles. Acaban en hiperboloides parabólicos y en paraboloides. Son formas utilizadas por Gaudí en este edificio por primera vez en la arquitectura universal. Después las repetirá en la Sagrada Familia. Están formadas por dos rectas que no son paralelas ni se encuentran que son infinitas y por otra recta también infinita que se desliza sobre dichas dos rectas hasta generar todo el hiperboloide. Por ello, para Gaudí, esta figura geométrica, que es la base de su nueva arquitectura, significa la Santísima Trinidad. Él copiaba de la naturaleza y a través de la naturaleza llegaba el arte, y a través del arte llegaba Dios. La naturaleza está construida con estas superficies alaveadas, desarrollables en rectas. En los hiperboloides parabólicos, Gaudí veía en sus tres rectas infinitas a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Son una imagen perfecta de Dios en la naturaleza que Gaudí copia para su arte. Son una imagen perfecta de Dios en la naturaleza y a Dios Espíritu Santo. Fue un acto de fe del Cardenal Vidal y Barraquer en 1921. Aquí está bendiciendo la primera piedra de la nave de la Sagrada Familia. Yo estoy a la derecha con el sombrero en la mano. No teníamos dinero ni nada, solo fe en Dios, y las maquetas que yo iba haciendo en yeso, ya que no podíamos comprar piedras. Algún día la Iglesia reunirá a sus fieles bajo los árboles del bosque del Apocalipsis, descrito en la Sagrada Escritura, para alabar a Dios en un reflejo y una participación de la liturgia que eternamente viven en el cielo la Virgen María, los ángeles y los santos. Yo ya no lo vería, y aún pasarían muchas dificultades. El año 1923, un golpe de Estado instauró la dictadura del rey Alfonso XIII y del general Primo de Rivera, que copiaban el fascismo italiano de Mussolini y el nazismo alemán de Hitler. El 11 de septiembre, cuando iba a la Basílica de los Santos, Justos y Pastor, para participar en la Eucaristía, la policía me impidió entrar. El gobierno había prohibido la Eucaristía. Yo me quejé en lengua catalana y me detuvieron. Me insultaban y me obligaban a dejar de hablar en catalán. Yo les contestaba que mis únicas armas eran el crucifijo y el rosario que siempre llevaba en el bolsillo. Y me metieron en el calabozo. Total, por mí no tiene importancia, pero me dolió por lo que suponía de ataque a Cataluña. En junio de 1926 conseguí coronar con la cruz el primer campanario de los doce de la Sagrada Familia, símbolos de los doce apóstoles y sus sucesores los obispos. El final es un báculo, un anillo y una mitra. Es el campanario de San Bernabé, cuya fiesta se celebraría el viernes 11 de junio. Pero el lunes anterior, 7 de junio, cuando después de trabajar hacía mi recorrido habitual hacia el oratorio de San Felipe Neri, al cruzar la Gran Vía hubo un accidente. Al cruzar la Gran Vía por este punto, el anciano fue atropellado por el tranvía de la línea 30 de la plaza Tetuán a la plaza Cataluña. Quedó en el suelo, inconsciente y ensangrentado. Unos peatones le atendieron. Como iba tan pobremente vestido, y además ya era tarde, los camilleros lo dejaron en el hospital de la Santa Cruz, que es el hospital para pobres que entonces había en Barcelona. El accidentado fue recogido en este hospital de beneficencia cristiana, en lugar de sufrimiento de los pobres, y Gaudí, que había vivido como un pobre voluntario, al cabo de tres días murió. Aquí, entre los demás pobres recogidos de la ciudad. Era el 10 de junio de 1926, a las cinco y cuarto de la tarde. La fama de santidad de Gaudí cuando murió era enorme. Todos los autores que escriben sobre el suceso, la certifican y la describen. Es una opinión fundamentada. Y un servidor, que estoy en esta causa de beatificación, como vicepostulador, he recogido todos los artículos de la prensa del momento, incluso los anticlericales. En todos los artículos se afirma la rotunda catolicidad de Gaudí. La asociación pro beatificación no inventa nada, sino que parte de los hechos. Lo que ocurre es que, actualmente, hay algunas personas que hacen elocubraciones de novelista o de director de cine. A partir de su fantasía, inventan opiniones sobre Gaudí que no tienen nada que ver con la realidad, con el personaje real. No tienen ningún fundamento histórico. Hay un interés enorme en todo el mundo. Continuamente recibo a periodistas de Estados Unidos, de Japón, de Italia, de Francia, de Holanda, de Alemania, de Austria. Todos se interesan por la beatificación. Sobre cuando Gaudí será beato, me gusta repetir siempre una frase suya. A los que le preguntaban cuándo se acabaría la Sagrada Familia, Gaudí les respondía, mi cliente no tiene prisa. Y en otra ocasión le preguntaron, ¿quién la acabará? Contestó, San José. El final del proceso de beatificación está en manos de Dios. El final del proceso de beatificación está en manos de Dios. El final del proceso de beatificación está en manos de Dios. H最後ignjan esta en manos de Dios porque era muy importante. T añ Gracias por ver el video.